Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto inglés Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton nunca consideró irse de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el corredor británico pasó por un tormentoso Gran Premio de Abu Dhabi en el reciente año 2021 y ahora en este 2022 confía que mostrará su mejor versión nunca vista hasta ahora y bueno y antes de que comentemos esta noticia, quiero decirles que este año, 2022, voy a volver a apostar por este piloto inglés para que gane su octavo título a finales de esta temporada y sea así el primero que supera los 7 títulos de mi favorito toda la infancia de la Fórmula 1 o sea, el alemán Michael Schumacher y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, la reaparición mediática del piloto británico Lewis Hamilton supuso la mayor atracción incluso que la presentación de su nueva flecha plateada, el monoplaza W13 como sabemos, selecta campeón mundial británico desapareció durante dos meses luego de perder el mundial de la reciente temporada 2021 en los Emiratos Árabes Unidos y ahora es el turno de redimirse la gran estrella del equipo Mercedes-Benz cayó derrotado en el pasado día 12 de diciembre en el reciente Gran Premio de Abu Dhabi de la temporada 2021 en su mente siempre estuvo conseguir su octavo título individual superando así como dije a mi favorito toda la infancia, el alemán Michael Schumacher sin embargo, las diferentes decisiones tomadas por la dirección de carrera favorecieron a el neerlandés Max Verstappen quien conquistó su ansiada primera corona en la peor de las pesadillas para el mismísimo piloto inglés bueno, volviendo al presente, la Fiat ya se deshizo completamente de Michael Massey y Toto Wolff convenció a Hamilton para retornar ante las cámaras como sabemos, la leyenda inglesa regresó con diversos mensajes entre ellos el más importante, nunca pensó retirarse bueno, y así se confesó durante la presentación del nuevo monoplaza del equipo Mercedes-Benz el W13 y esto fue lo que él dijo bueno, nunca dije que iba a parar me encanta lo que hago eso dijo, aunque también matizó de forma inmediata fue un momento difícil para mí hubo un punto en el que perdí la fe con el sistema y necesité dar un paso atrás bueno, luego de la ceremonia de la versión 2021 del Gran Premio Jazz Marina Hamilton desapareció se negó a dar declaraciones ante los medios de comunicación y desconectó de las redes sociales durante sus vacaciones de invierno en Europa casi 60 días el piloto inglés de 37 años de edad admitió que todavía no revisó ni revisará la última carrera del año 2021 y bueno, esto fue lo que sostuvo el corredor británico no recuerdo lo que le dije a Max tengo todo un poco borroso no he visto la carrera no quiero mirar hacia atrás solo quiero ir hacia adelante bueno a pesar de su evidente rivalidad en la pista con el piloto holandés Luis negó cualquier tipo de atención en su relación personal con el actual campeón holandés y bueno, esto fue lo que destacó el piloto inglés Max hizo todo lo que haría un piloto si tuviera esa oportunidad es un gran rival, no tengo problemas con él y no guardo rencor a nadie bueno bueno, Hamilton necesitó reiniciar su mente para evitar los pensamientos negativos del trágico final de la temporada 2021 como sabemos, el 6 veces campeón mundial con el equipo Mercedes-Benz trabajó para aparcar los fantasmas al pasado y centrarse en su redención particular y bueno, esto fue lo que él dijo si creéis que lo que visteis al final del año fue mi mejor versión esperad a ver este año me siento genial en forma estoy destinando mi energía para asegurarme que seré lo mejor que jamás hayáis visto bueno como sabemos, el piloto inglés más exitoso de la historia está preparando para romper todos los récords en este año 2022 posee todos los recursos necesarios y con todo el apoyo del equipo domicilado en Brackley incluido el de su nuevo compañero, George Russell y bueno el piloto británico finalizó con una advertencia a cada uno de sus oponentes y esto fue lo que él dijo esto fue lo que con esto dijo Hamilton con sed de venganza para concluir hemos conseguido 8 títulos ahora tenemos que ir a por el siguiente bueno y antes de terminar este video quiero decirles bueno vuelvo a manifestar mi apoyo al piloto inglés para que llegue a su octavo título en esta temporada 2022 porque está a la altura de mi favorito de toda la infancia como yo ya dije del de de Chumi o sea Mike Schumacher y bueno así que le deseo suerte a Hamilton para que gane su octavo título en esta temporada 2022 y sobre todo que gane la primera carrera este año y con esto me despido adiós camifuera chao chao